Al lado del bordillo para verte a cámara lenta ese trocito de figura y así todo el equipo. Así que, bueno, por aquí sacarme el sombrero con cada una de las nadadoras y las personas del equipo técnico y equipo en completo que estén trabajando junto con la natación sincronizada. Bueno, vamos a prestar atención a Italia, que es uno de los grandes países. Ven ahí también trabajando muy duro de hace muchos años, intentando aproximarse a España y no lo consigue. ¿Por qué será? Porque tienen un grandísimo trabajo detrás y se notan las coreografías. Las estaciones, la estación de la tierra, de Miquel Ebraga, con coreografía de Miamón. Tremendo salto. ¡Gracias! 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 Oh, qué bonito. Es que desde hace poco más de un año Italia trabaja con un dramaturgo. para potenciar la expresión, el dramatismo. Es que es muy importante y muy completo lo que decíamos, es que en la sincronizada necesitas hacer y practicar y entrenar muchísimas cosas. Recuerdo que gana Máximova, que la bebimos el otro día con el dúo mixto de Rusia, cuando hicimos una coreografía con ella, vino a enseñarnos, íbamos a hacer el tema de miedo, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos el miedo. Y me acuerdo que lo que siempre se me queda grabado es que nos llevó al gimnasio, nos entró en el círculo y dijo, venga, decirme cada una qué miedos tenéis. Pues a mí, uno, los bichos, a mí, pues de pequeña oscuridad, claustrofobia. Vale, pues ahora os vais a repartir por el gimnasio, voy a poner una música, pues así un poco...